...sobre el trabajo de la gente de hoy que se da en el asco de vino. También tenemos el acta de nacimiento, aquí está el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, está la biografía. Algunos trozos de... Tenemos una foto del pequeño ejército loco, y aquí abajo dice, pequeño ejército loco internado en las montañas de la Zoboda. ...por el ejército del general Sandino en su momento. Ahí tenemos la biografía, y ahí ese pensamiento que me gustaría que no lea a una de las compañeras. Sienta la luz y no lea. ¿Una pendienta? Sí, no lea. Una compañera admiradora del general Sandino. Decía una admiradora de Sandino y que lo conoció en 1933. Nunca fue pispíritu. 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 Pispíritu por las mujeres. Él era muy serio, pero a nosotros nos gustaba. No era un bonito que encantara. Pero tampoco un feo que asustaba. Expresa doña Albertina. Añade cuando recuerdo el día de su muerte. Yo me enojo. Es que fue tan confiado si él hubiera seguido vivo. Otro gallo nos cantaría. Enmenaje al general Sandino. Bueno, tenemos así los billetes de Aumil. Aquí tenemos parte también de que Cuba rindía homenaje con los tickets, ¿verdad? Esos que le ponían los correos. Aquí tenemos el mapa también que donde hicieron la operación para el asesinato de Sandino. Aquí lo pueden ver. Algunas partes de los dibujos que hacía en ese tiempo el periódico de la derecha. Y así como pueden ver el árbol genealógico. Si los acercamos, compañeros, podemos apreciar el árbol genealógico del general Sandino. Y ahora, después de las fotografías que me han encontrado con su contenido mitónico, el compañero Cuatro va a hacer un breve resumen de material audiovisual. Bien, compañero. Usted parte de la recopilación que hicimos, pues, del área de renovaciones públicas. La historia del general Sandino. Partiendo de 1936 hasta 1956, ¿verdad? Tenemos una entrevista con el comandante Daniel Ortega. Después seguido, habla uno de sus nietos, el general Sandino. Y posterior, el comandante Tomás Borda, donde habla de la vida del general Sandino. Vamos a apreciar un poquito. Son diez minutos, pero ya está la recopilación del video, ¿verdad? Que eso lo recorre. 1927. A punto, César Sandino organice el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Objetivo, expulsar de Nicaragua a los invasores yanquis. Y si morimos, no importa. Nuestra causa seguirá viviendo. Otros dos seguirán. Mi abuelo murió de 7, 4 años. Cuando tenía 12 años, cualquier joven era... ...